¡Aplausos! ¿Cuántos papás hay aquí? Muchísimas felicidades. Vivos y muertos. Así es. Y también hay papacitos. Papacitos. Muchos. Se la pueden creer. Se la pueden creer. Así es. Bueno, esta canción es hermosísima. Creo que todos la conocemos. Y esto se llama a la orilla de un palapá. Es el gran compositor Manuel M. Ponce. a la orilla de un palapá. A la orilla de un palapá. A la orilla de un palapá. Sus sonido más. Dos estrellas. Dos estrellas. Al pasar le pregunté. Que quién estaba con ella. Y me responjo de un mar Solo vivo en el palmar A la orilla de un 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 palmar Y la orilla de un palmar Su boca de coletti Su madre y dos dos estrellas Al pasar de pregunte ¿Qué quiere estar mal con ella? y me ves conmigo llorando, solo viva en el palmar. Soy huérfanita y no tengo patria, y me ves conmigo llorando. Soy huérfanita y no tengo patria, y me ves conmigo llorando, solo viva en el palmar. Soy huérfanita y me ves conmigo llorando, solo viva en el palmar. Soy huérfanita y me ves conmigo llorando. Soy huérfanita y me ves conmigo llorando, solo viva en el palmar. Soy huérfanita y me ves conmigo llorando, solo viva en el palmar. Gracias.